¿Quién más quiere foto para ponerme como la Udalis? Más ancha, obviamente. Pero es todo bueno. No vengo a pedirte amor, ya no quiero tu cariño. Si una vez te amé la vida, no lo vuelvas a decir. Me contaron tus amigos, tú te encuentras muy solito. Te maldices a tu suerte porque piensas mucho en mí. Es por eso que he venido a reírme de tu pena. Yo que a Dios le había pedido que te hubiera más que a mí. Dios me ha dado, Dios me ha dado este capricho y he venido a verte hundido. Pa' que pierdas tú en la vida como tú lo hiciste a mí. Ya lo ves como un cariño nos arrastra y nos humilla. Y le ha dicho, qué bonita es la venganza cuando Dios nos la concede. Yo sabía que en la revancha que tenías la venganza. Yo sabía que en la revancha que tenías la venganza. Yo sabía que en la revancha que tenías la venganza. Porque en la revancha que tenías la venganza. Yo sabía que tenías la venganza que tenías las más que entregan ya. Por favor me ha dicho, qué bonita es la creación de mi bebé. Y yo sabía que tenías la crucif appro si me quedaba. Y yo sabía que tenías la venganza cuando yo soyPLE. Nos arrastra y nos humilla Qué bonita es la venganza Cuando Dios nos la concede Ya sabía que en la revancha Te tenías que hacer perder Ahí te dejo Ahí te dejo mi desprecio Yo te canto y te adoraba Pa' que veas cuál es el precio De las leyes de una mujer